El termalismo es una de las apuestas fuertes para fortalecer el turismo en el Cauca, por eso se desarrolla el proyecto Termocolores, una iniciativa de ciencia, tecnología e innovación para fortalecer no solo en el aspecto económico sino en la investigación y llevar al turismo a otro nivel a través de los termales que se encuentran en diferentes localidades del Cauca. Con esta iniciativa, además de proteger el medio ambiente, se dota a la comunidad de capacidades para realizar un turismo sostenible y ser más competitivos. Una de las comunidades beneficiadas es el resguardo indígena de Puracé. Hola John Jairo, como siempre en la vida, noticias en todas partes. Importantes gestas en el sector de turismo se desarrollan en el departamento del Cauca. Nos encontramos con el secretario de Desarrollo Económico del departamento que nos hablará de este importante proyecto que se gesta en la región caucana. Cuéntanos, ¿de qué se trae? Bueno, un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento. La verdad el turismo en el departamento del Cauca tiene un potencial enorme. Tenemos diferentes clases de turismo, tenemos turismo social, étnico, tenemos turismo religioso, turismo natural. Entonces, todo esto es lo que debemos potenciar en el departamento del Cauca y desde la Secretaría de Desarrollo Económico, con su componente de turismo y la gobernación del Cauca obviamente, hacemos parte de esa estrategia de fortalecer esta área, que además de todo en esta pandemia ha sido tan golpeada. Por eso tenemos diferentes estrategias en los diferentes proyectos en donde involucramos a las personas, involucramos a la comunidad y uno de esos proyectos ambientales, de turismo y que igual es en colaboración con la comunidad, pues es el de termalismo, de termacolores en el municipio de Puracé. Precisamente, ¿cuáles son esas localidades donde se va a desarrollar, donde va a estar el poco de este proyecto? En el municipio de Puracé tenemos un punto que se llama Puente Tierra. En el punto de Puente Tierra es donde estaría localizado principalmente el sitio donde tendríamos cabañas, tendríamos piscinas, todo con el componente termal. Pero, ¿qué es el plus que tenemos acá? Hay dos cosas. Primero que todo, es un proyecto de ciencia, tecnología e innovación. Es un proyecto en donde no solo se trata de fortalecer esa parte económica o administrativa que se tiene dentro de las empresas o asociaciones, sino que es de, además de conocer ese proyecto, tener una parte investigativa en donde digamos qué es lo que nos trae como beneficio estas termales, qué es lo que podemos generar o proteger en el medio ambiente, pero además de todo es darle capacidades a la comunidad para que ellos mismos hagan este turismo sostenible y sustentable con el medio ambiente. Precisamente es un departamento golpeado. Importante llevarles estrategias económicas para mejorar la calidad de vida de las personas, pero también el ambiente social. Sabemos que el Cauca es complicado en este tema. ¿Cómo impactar de esta manera con el proyecto lo social en el departamento? Bueno, aquí precisamente nosotros tenemos esa estrategia de promoción que tanto necesita el Cauca. Lo digo, el potencial que tiene el Cauca es enorme. Nosotros hemos potenciado bastante lo que es el turismo religioso y el turismo ambiental. En esta parte, pues nosotros hemos realizado diferentes proyectos que involucren a la comunidad. A través de todos los proyectos presentados, al fin logró vincularse al sistema de regalías para la incorporación al turismo de Puracé, que antes su actividad era primero agrícola, después fue minera, y con el cierre de la actividad minera, con el cierre de la fábrica de Puracé, después Semicauca, se dio a la tarea del turismo, porque es un resguardo que ofrece una gran belleza natural, tanto por la conservación de la fauna y la flora, como por el aspecto de los sitios sagrados que tiene, como es el volcán Puracé, la laguna Andurbiol, Termales de San Juan, Termales de Puente Tierra, antes Pirimbalá, Cascada de Pululó, Cascada de las Monjas, Cascada de San Antonio, hay otros sitios turísticos que ofrecen al visitante un deleite para la conservación, para la vista y para la conservación del medio ambiente también. ¿Crees que esta es una manera de reactivar un poco la economía de ese sector que depende del turismo, en ese sector que se ha visto golpeado por la pandemia? En estos momentos, pues tenemos no habilitada todavía la parte turística al resguardo de Puracé, pero en el momento en que se logre que la pandemia disminuya un poco, lo habilitaremos y esperamos que sea esta la puerta a la economía de nuestro resguardo, porque la mayoría de los habitantes del resguardo han últimamente recibido ingresos por parte del turismo y con ello el fomento de la agricultura y la ganadería que son los pilares fundamentales de ese resguardo.